Si yo he cantado de mi bohío, llegando al río tengo un querer Si yo he cantado de mi bohío, llegando al río tengo un querer Que yo lo quiero con toda el alma, noche tras noche sueño con él Y ahora soy yo, qué voy a hacer, voy a llevarla aplanada Como el domingo montré en mi jaca y sin perder tiempo la voy a ver Como el domingo montré en mi jaca y sin perder tiempo la voy a ver Con mi guitarra bien afinada, de la jugada voy a llegar Quiero un canto sombreza a la ventana para que escuche tu amor cantar Dios asome hasta la ventana para que escuchen como al cantar ¡Suscríbete al canal!